Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a tiempo de descuento, segundo del año, ya recuperamos nuestro horario habitual, nos iremos alrededor de las 11 de la noche para contarles todo lo acontecido en el fin de semana en el deporte navarro. Comenzaremos como es habitual, ya lo saben, como hacemos siempre, se lo saben seguro de memoria, con el partido del club atlético Osasuna, con nuestra tertulia, el empate, en un encuentro en el que, como ven, la cantera pide paso, incluso el técnico Jan Urban elogió a algunos de los jugadores, de las jóvenes, promesas que ya son realidad en el equipo por las circunstancias, eso sí, algunos de ellos, nada más bajarse del autobús en ese tedioso viaje de vuelta, de Huelva, ahí les vemos como por ejemplo Alex Berenguer, que debutó con la camiseta rojilla, séptimo canterano que utiliza Urban esta temporada, pues estuvo jugando con el promesas. También repasaremos el inicio de este 2015, por ejemplo, la victoria del Tudelano, el derbi navarro de fútbol Sala, recuerden que la semana pasada tuvimos un tiempo de descuento express, más escueto en el que solo nos centramos en el partido Osasuna Leganes, pues bien, hoy no se preocupen, porque también repasaremos esos partidos que nos perdimos la semana pasada, veremos la derrota de Planasa en la pista del hasta ayer colista, la victoria de Megacalzado. Lo propio, el GH Leathernet en boli, las chicas de Chema Rodríguez, e insisto, todo lo que nos perdimos el lunes pasado por esa retransmisión de la cabalgata, que pudieron seguir aquí en Navarra Televisión, tuvimos un poquito menos de tiempo, pero no se preocupen porque vamos a seguir disfrutando con los goles que marcaron en sendas victorias, por ejemplo, Magna Navarra y Aspilvidal, la derrota del Tudelano ante el Real Unión, que este fin de semana también disfrutaremos con un amplio resumen de esa remontada de este pasado fin de semana, de ayer mismo, por parte del conjunto de Manix Mandiola y un largo etcétera. Pero como siempre, comenzamos con nuestra habitual tertulia rojille, presentamos ya a José Mari Jaurrieta. José Mari, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Feliz año lo primero de todo? Igualmente. Oye, nunca sé hasta cuándo hay que decir feliz año y esas cosas, como es la primera vez que nos vemos y estamos a día 12, pero bueno. Pues feliz año ya está, si no sabemos, cuando nos vemos la primera vez nos lo decimos y ya está. Pues Asuna que al menos cosechó un punto y que sigue con esa buena dinámica, ¿no? 10 de 12, ¿quién nos lo iba a decir hace un mes? Pues hombre, está muy bien porque tal y como estábamos a la salida de Miranda, ¿no? En la puerta del campo estábamos fatal y ahora estamos bastante mejor. Hombre, un partido un poco rarillo, ¿no? Con sensaciones contra apuestas, porque al final, al fin y al cabo te queda la sensación de que podías ganar ese partido. O sea, si volvías con un punto antes del partido, bueno, parecía que estaba bien, pero una vez finalizado el partido, el recreativo es un rival muy ganable y muy justo. Miguel Iribertegui, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? También hay que decirlo, el recreativo en los primeros tres minutos tuvo dos ocasiones y podía también haber cambiado el partido ahí, ¿no? Casi en el túnel de vestuarios Osasuna se había podido ir por detrás en el marcador. Sí, pero bueno, yo tengo también esa parecida sensación. Bueno, primero hay que quitarse el gorro. Yo creo que la actuación de Osasuna con las bajas que tenía, con nueve bajas, con diez fichas profesionales, yo creo que es una actuación que hay que, es que hay que tildar lo de notable, pero es cierto, yo también creo que era un partido raro que en sensaciones era para haber conseguido algo más. Sobre todo en la primera parte hubo momentos realmente muy, muy, muy interesantes, ¿no? Feliz año, por cierto, a ti. Feliz año, sí. Y también feliz año a Miquel González, que también nos acompaña esta noche aquí en Tiempo de Descuento. Miquel, tú que eres mucho de cantera, que seguro me juego, vamos, el cuello iba a decir, a que ayer estuviste viendo al Promesas también. Sí, estuve viendo al Promesas, sí. ¿Qué te pareció a los chavales que tuvieron esa oportunidad, que luego escucharemos a Urbán, que dijeron que sí, que sí, la aprovecharon y ese doble pivote que luego también hablaremos? Yo creo que se ha demostrado con el partido del sábado, yo creo que las dudas las podía tener quien no había visto a los chavales. Los que sí se han visto a los chavales, insisto, una cosa es que veamos a los chavales y otra cosa es que sepamos de qué va esto. Pero viendo a los chavales como los habíamos visto antes, yo no tenía dudas de que iba a salir el partido bueno en Huelva, pues porque tienen calidad para esto y para más. Y sí que creo, estoy con mis compañeros, de que bajo mi punto de vista igual perdimos dos puntos. Fuimos un poco, nos faltó un poco de convicción para ir a por los tres puntos y el partido estaba hecho para ello. De hecho, creo que el recreo que nos hizo fue más por deméritos nuestros que probablemente por méritos suyos. ¿Penalti o no es penalti, Miquel? Ni idea, no me mojo. Miguel, Mari, ¿os mojáis? Yo me voy a mojar y viendo el nivel del arbitraje de este fin de semana, que se han visto cosas rarísimas, en Soria le pitan un penalti al Numancia al final, a falta de cinco minutos, muy raro, en Las Palmas se ven tres expulsiones en una jugada, pues te lo pueden pitar. Además, la poca convicción con la que los jugadores dijeron que no lo era, porque no tuvieron ninguna, nadie protestó, pues tiene pinta de que le da. Este fin de semana ha empezado un penalti en contra incluso al Barcelona, el primer penalti que comite Messi en su carrera deportiva y que él tampoco dice que le tocó. Miguel, tú lo... Yo creo que le sopló un poco a Jesús Gámez. ¿Y el de Torres? El de Torres yo creo que es bastante parecido al de Messi, me dio a mí esa sensación, pero bueno, era difícil. También es verdad una cosa lo que decía, que tampoco nadie protestó, nadie, no se vio unas protestas por parte de los jugadores asesoristas muy acaloradas con el árbitro, con lo cual, bueno, pues igual está ahí el beneficio de la duda, ¿no? Pero yo creo que fue penalti, y que no fue penalti, perdón. Afortunadamente Osasuna que pudo igualar y no sé si ya estabais pensando, ha dicho Miquel que tal vez sí que se perdieron dos puntos en esas remontadas a las que Osasuna. Afortunadamente por un lado, desgraciadamente por otro, porque eso es que habitualmente suele ir por detrás en el marcador nos tiene acostumbrados. Yo esperaba la remontada. Yo me quedo con la sensación de que si nos llegan a pitar el penalti de Bujadinovich en el último minuto, entonces sí que nos movemos con cero, porque también hay un agarrón un poco rarito ahí. Bueno, nos habría encantado la remontada, no puede ser. A ver, yo lo que tengo que decir es que, claro, en el momento en que empatamos, yo decía, joder, creo que faltaban unos 20 minutos, y con un poquito más de punts, este partido no lo llevamos, porque yo también tengo la sensación de que el recreativo era un equipo muy, muy, muy ganable. Se notaba que tenía muchos problemas, que también tenía unos problemas institucionales graves, y yo creo que era un partido muy ganable. Lo que pasa es que yo también critico un poco a Jan Urban, ¿no? Si Jan Urban ya dice en rueda de prensa que un empate sería un buen resultado, a mí parece que Jan Urban tiene cosas en las ruedas de prensa que se las debería de callar un poquito, ¿no? Porque una de dos, o dices eso, y luego en el vestuario dices, he dicho esto ante la prensa, pero que sepáis que es mentira, es para despistar al contrario, o si no, cállatelo. A mí me da la sensación de que es más lo segundo, ¿no? O sea, que en realidad, que no es algo premeditado, sino le hicieron la pregunta, ¿das por bueno el empate? Voy a ser sincero, sí, lo doy por bueno el empate. Claro, es que automáticamente, cuando se suena empato, yo creo que ya hasta los propios jugadores dicen, bueno, pues mira, ya tenemos lo que el míster quería, ¿no? Me queda esa sensación. Que se ponga en un lado la balanza de las circunstancias en las que fue Osasuna, pero también hay que tener en cuenta que el recreativo venía de seis derrotas consecutivas y le podías hundir. Pero por eso te he dicho lo anterior, y es lo que dice Javier. Cuando tú lanzas el mensaje del empate es bueno, le estás lanzando dos mensajes. Uno es, vale, el empate, cuando empatamos, el equipo ya se echa para atrás, pero es que la otra, desde que sales de casa estás diciendo, con lo que vamos, un empate es bueno. Claro. Cuando, insisto otra vez, estábamos bastante gente, que hemos visto lo que hay de materia prima abajo, y decimos, con lo que vamos a Huelva, el partido es ganable. Y cuando estás viendo el partido, conforme se está transcurriendo el partido, ves que todavía puede ser más. Pero hay un cambio, que es el de Alex Berenguer, que parece como que vas a por el partido, y sin embargo, a Alex no le vemos ser Alex. Recibe en su campo todo el rato, no... Hombre, Osasuna es que ya estaba... Ya estaba ya dado como, efectivamente, como dado el empate. Entonces ahí dices, bueno, pues vale, el punto conseguido. Pero jugando con mucho fuego, porque le llamaron al recreativo y... Por eso, bueno, el empate hay que considerarlo como muy positivo, porque además es una dinámica que el equipo es totalmente ascendente, es un comienzo de enero muy esperanzador, ante tanto mensaje negativo de, se nos van, se nos van, se nos van, pero sí, es igual. Si los que se van, probablemente tendrán, tienen en casa recambios de muchísimo más nivel, y yo no me corto en decir que, por ejemplo, para mí Alex tiene más nivel que Cedric, lo digo. David García es un chico que para mí es titular indiscutible, que el otro día no pudo jugar porque Olavide marca el equipo. La salida de Olavide marca los 10 restantes, no tanto el portero, no, pero sí marca el cambio de posición de Javi Flaño, para tener más defensa lateral en el lado débil del pivote, si marca que Merino tira más hacia el centro para apoyarle a Miguel Olavide y viene el que Pedro Ríos se encuentra mucho más fácil con balón al lado de Sisi y nos crea problemas, si crea el que tenga que jugar Codro por delante de los pivotes en vez de otro jugador. Por ejemplo, ese cambio en defensa, José Mari, tal vez es lo que la gente igual no pudo entender al principio, después de cómo lo vinieron haciendo, sobre todo Sisi, un jugador que no es defensa en los últimos partidos, que se le vio mejor en la derecha que en la izquierda, esta vez el cambiar las tornas con Javi Flaño. Y más cuando se vio un partido de Sisi en la talia izquierda, no recuerdo bien contra quién, igual lo recordéis vosotros, que fue un absoluto desastre en defensa en la talia izquierda, luego cuando cambió de banda fue algo mejor, pero claro, también tenemos que tener en cuenta el tema de las fiches profesionales y tal y cual, y como dice Miquel, que si a partir de la entrada Olavide se genera todo el problema, pues bueno, jugaron Buya Donovic y Miguel Flaño, a mí me sorprendió que David García no jugase, porque estaba muy bien, la pareja de Buya Donovic y David García parecía fija, pero hay que tener en cuenta que nos ponen un castigo, que no sé si algún equipo más lo tiene, igual el Sporting de Gijón, de tener siete profesionales en el campo en todo momento, y eso también marca mucho, salimos con ocho si no me equivoco. Es por signo porque tiene a Canteranos ya con ficha profesional. Pues por ahí creo que hay algún equipo más que también tiene esta... Lo que pasa es que el cambio lógico era... Bueno, no sé qué pensáis, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Miquel, o sea que al final el hecho de sacar a Olavide te condiciona a los otros diez. No hubiera condicionado menos poner a David García en el doble pivote con Merino, haciendo de un David García haciendo de Loe, que así al cabo está acostumbrado a jugar en esa posición. A mí me parecía el cambio más lógico, aunque he de reconocer que luego, visto el resultado, pues dije, bueno, y viendo el trabajo de Olavide, pues el resultado al final fue bueno, pero me parecía un cambio más lógico ese. Por cierto, a lo que comentaba José Mari, que no se acordaba tal vez en qué partidos, sí, sí, fue un desastre. Mira, de los siete partidos, los siete últimos que lleva Sisi jugando de lateral, en el lateral izquierdo ha comenzado, porque en algunos sí que ha habido cambio, ante el Albacete, derrota 2-0, empate en casa ante el Girona, derrota ante el Mirandés, victoria ante el Valladolid, y el resto ya han sido las Palmas, Leganes y Recreativo, los tres últimos que sí que estuvo, bueno, menos el último, los dos anteriores, Las Palmas y Leganes, que tengo aquí apuntados, sí que estuvo en el lateral derecho. Vamos a escuchar un poquito las palabras de Jan Urbana al término del choque, el polaco que dio el punto por bueno, también ahí vio que se podían haber llevado, tal vez un poquito más de botín, eso sí, y ensalzó el trabajo de los canteranos, en especial, a los que más se vio, ese doble pivote formado por Merino y Olavide, y solo un dato, Merino, 18 años, Olavide, 18 años, Puñal, que ocupaba el año pasado, esa misma demarcación, tenía más años que los dos juntos. Un dato curioso, Puñal está a 39, tendría 38, estos 36, así que bueno, un dato curioso, vamos a escuchar al técnico Ponaco. No es fácil, fuera de casa, remontar un 1-0, pero lo hemos conseguido, y quizás si al final, ya conozco a la gente joven, que empieza su carrera deportiva, y tienen problemas a la hora de aguantar el partido entero, en buen aspecto físico, y por eso quizás hemos sufrido al final, para aguantar el resultado, pero creo que en general, hay chavales que han hecho muy buen partido, y en general el equipo también, y creo que hemos merecido un empate. Lo más importante de todo esto, es que han dado la cara, que han aprovechado la oportunidad, y que han hecho buen partido, de eso se trata muchas veces, te llega la oportunidad, en este caso, en un momento que no están los internacionales, y hay que alegrarse, que la gente la aprovecha. Miquel Merino ha jugado un partidazo, y Miguel Olavide, el primer partido que sale de titular, no tiene ninguna experiencia, eso sobre todo, cuando hablamos de los jugadores jóvenes, estoy contento sobre todo por una cosa, que no se deja llevar por la presión, por la responsabilidad, y si un jugador maneja bien la cabeza, tiene muchas cosas para triunfar. Y es que la cabeza es fundamental, el propio Miquel Merino, desde el recuerdo de su primera rueda de prensa, ya manifestaba, que a mí, incluso desde casa, obviamente tiene un gran ejemplo con su padre, ya le han dicho, cuidadito, los pies en el suelo, y eso desde el primer partido, porque Urban ya le dio la confianza, desde el debutante del Barça B, no sé cómo le veis, la evolución en estos partidos, Mari. La verdad es que parece un chaval, que tiene una pinta de jugador de fútbol terrible, y hablábamos cuando veíamos el partido otro día, que este chico, que aún no está terminado de desarrollar, que aún tiene que crecer a más, y se podrá, será más fuerte, e irá cambiando, puede ser un jugador, muy, muy, muy bueno para Osasuno, la verdad es que lo tiene todo, y más parece que tiene incluso, esa rasmia, y esas ganas, que también se pide aquí, que es algo que, sin lo cual, sin esas ganas, sin esa rasmia, como que nos gustan menos los futbolistas, tenemos que esos de otros compañeros, ellos en el primer equipo, a los cuales echamos falta eso, y que eso no lo van a coger, o sea, eso ya, el jugador maduro, si no lo tiene ya, ya no se le puede pedir, se le podrán pedir otras cosas, pero la rasmia y las ganas, que Miqui Miro la vida está demostrando, a otros no se le pueden pedir. En cuanto a, vamos primero si os parece Merino, Merino, y después también con Olavide, que así le podemos ver en imagen, Miquel Merino. No, lo de Merino, lo del sábado, fue la confirmación del futbolista, que tenemos ahora mismo en el equipo, o sea, hasta ahora lo habíamos visto con Raúl, con gente fuerte en el centro del campo, y el chaval se estaba yendo, y bueno, pero si veíamos que para el minuto 60, tenía un bajón físico, de hecho lo acaba de decir el míster, que al final del partido sufrimos, precisamente un poco por el bajón físico, de Miquel Merino, ahí también, pero como estamos siempre con lo de las fichas de 7 más 3, o sea, más 4, 8 profesionales en el campo, y luego hay un debate que yo creo que está fanjado de todas, y es que decías, Javier, lo de David, todo el mundo, veíamos a David en el centro, tal, Urban no lo ve, nos podremos pegar con la pared, podremos hacer lo que sea, pero Urban no lo ve en el centro del campo, y el otro día lo dejó claro, cuando sacó a Michael en vez de a él al centro del campo, y es un debate que ya está perdido, entonces, bueno, sería perder el tiempo en darle vueltas, y Miquel Merino demostró, aguantó los 90 minutos, se echó al equipo a la espalda, y, desde luego, a Olavide lo tuvo controlado en todo momento, de hecho, yo repito lo que he dicho antes, el flanco izquierdo con el trío Merino, Sissi, Roberto Torres, sufrió más de la cuenta, lo primero, porque Roberto no está, se le espera, pero no está, y Merino tendía más a ir hacia el centro, para apoyar, porque si os fijasteis, casi todo el equipo giraba un poco en torno a la ayuda del joven, del nuevo, de Olavide, era un poco el que recibía toda la ayuda, con lo cual Merino al tirar hacia el centro, dejaba un poco a Sissi, y claro, al final el recreo no era más que una cosa, era el ataque de Pedro Ríos, pero esto es más o menos lo que estaba esperando el aficionado, no sé si entre ellos os encontráis desde aquel fatídico 15, 15 de mayo del descenso, el ver que, bueno, venga, ahora estamos ante la oportunidad de retornar, y qué mejor ejemplo, por ejemplo, que con Miquel Merino, y con Miguel Olavide, por el momento, pero que, vamos, Miguel Olavide lleva cuatro partidos en el primer equipo, en segunda división, y el otro día fue el primero como titular, hay que ser cautos, pero, no sé, no sé cómo, hombre, era un poco lo que estábamos también, de alguna forma, el, el, el fatídico 15 de mayo nos, nos situó en, en muchas realidades, ¿no?, algunas muy, muy tristes, la realidad, pero una de las cosas que teníamos esperanza, yo creo que muchos aficionados y socios de Osasuna, era volver a recuperar nuestras raíces, nuestra esencia, y yo creo que nuestra raíz y nuestra esencia es esto, se podrá jugar mejor, se podrá jugar peor, pero, lo decía antes, y también la lucha, el tesón de Miquel Merino en el centro del campo, y de Olavide, que el otro día se pegó un partidazo, no solamente en cuanto a toque, sino también en cuanto a sacrificio por el equipo, ¿no?, y de Miquel Merino destacar, no solamente eso, o sea, lo bien asentada que tiene en la cabeza, ¿no?, sino, lo importante que es, lo que está demostrando, lo importante que es en la jugada hasta balón parado, ¿no?, que son tan importantes en segunda división, ¿no?, que ahí está demostrando una madurez impropia de la edad que tiene, ¿no?, es espectacular. Dicen que más difícil que llegar es mantenerse, y no sé yo también si mantenerlos, ¿no?, porque ya sabemos que aquí en cuanto alguien destaca, empiezan a salir novias en particular, una muy guapa, muy bonita, y que es muy atractiva. Hablamos de novias en ese sentido, pensaba que decías mantener para, si van a ser titulares el domingo contra, vamos a pensar en el domingo, y ya vendrá lo que tenga que venir, porque si vamos a estar ya amargaos, por lo que si nos van a llevar un jugador, depende de lo que paguen, también podrá estar bien, pero vamos, pero es que no lleva a ningún sitio, vamos a disfrutar de los chavales mientras los tengamos, y poder disfrutar de Miguel o la vida ahora mismo es un, vamos, los que le hemos visto ya a tiempo, el cambio que ha pegado Miguel desde, desde agosto a esta parte, es una barbaridad, hablaba en verano yo con Mateo, y me decíamos al loro con el chaval, porque se ha picado, porque Olavide jugando era un chavaldito tímido, era muy tímido en el campo, era como, no sé, apocado, y sin embargo ahora mismo, todo lo contrario, se ha venido arriba, se picó en agosto, porque sus compañeros fueron a Inglaterra, y él se quedó en Pamplona, y le sirvió de estímulo para, y el resultado está ahí, o sea, es magnífico, entonces a mí lo que me genera dudas, es si jugaremos el domingo, con el pivote Miguel Olavide, Miquel Merino, es la única duda que tengo ahora. Luego lo comentaremos, cuando ya pasemos al Sabadell, etcétera, etcétera, con el debut de Berenguer, esta temporada con el primer equipo, ya lo hizo en Copa, pero en Liga, son siete los canteranos, o los jugadores, con ficha del filial, de Osuna Promesas, que ha utilizado Urban esta temporada, vamos a hacer un repaso. Con el debut ayer de Berenguer, son siete los canteranos, utilizados por Urban, a lo largo de la temporada. Al polaco, no le queda otra que tirar del filial, para paliar el definit, de jugadores profesionales, impuesto por la Liga, tras la mala gestión pasada, y la planificación deportiva de urgencia, realizada este pasado verano, que ha llevado a Osuna, a tener hasta cinco internacionales, en las Copas de África y Asia. Una oportunidad para la cantera, que esta no está desaprovechando. Pese a no jugar ante el recre, David García es el jugador del filial, que más minutos lleva disputados, acercándose al millar en 12 partidos, 11 como titular, y no en su posición natural medio centro, sino de central. Es el octavo futbolista, más utilizado por Jan Urban. Merino es el segundo. El centrocampista supera los 800, en 14 partidos, 10 como titular. Es la otra gran revelación. El técnico de Osuna, ha confiado en él, desde el primer partido, ante el Barça B. Sus actuaciones, están siendo notables. Marco el gol de la victoria, en Las Palmas. Elio Lavide, llevaron la manija del equipo, en Huelva, dos juveniles que auguran un buen futuro para Osuna, siempre y cuando los puedan retener. Olvidado ya su debut, en el que fue expulsado, tras salir en la segunda parte, Miguel Olavide ha demostrado su calidad y carácter, sin achicarse ante jugadores de mayor experiencia, con tan solo cuatro partidos en segunda. Otro jugador que le gusta a Urban, es Kenancodro. Es el canterano que ha participado en mayor número de encuentros, 16, aunque solo 6 como titular. Ha marcado un gol, y repartido dos asistencias. Las bajas dieron en su momento, la oportunidad a Unai García. El central no ha tenido fortuna, en los 180 minutos disputados, y tiene muy complicado hacerse, con un sitio en el once. Al igual que José García, sus apariciones, han sido más bien testimoniales. Calidad le sobra, pero le falta afianzarse, en el primer equipo. Hay otros canteranos, que se han entrenado, a las órdenes de Urban, como Berruezo, Barja, De Frutos o Ecieta, que aguardan su oportunidad. Para ser estrictos, Kenancodro, jugador con ficha del filial. No canterano, ya sabemos, tiene que pasar tres años, menor, ta, 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 ta. Bueno, de todo se aprende, por ejemplo, Miguel Olavide, veíamos la imagen de su expulsión, en su debut, esta temporada. Seguro que habría aprendido, mucho también, de ese estreno. Y también, por ejemplo, Solá, José García y Berenguer, de pegarse, semejante viaje a Huelva, porque claro, esto es la segunda división, esto no era como antes, que te coges un avión, etcétera, que ya lo justo hay para la gasolina, y gracias. Y nada más volver, a las tres menos cuarto, llegan a atajonar, a las cinco y media, estaban jugando con el promesas, y ahí, Miquel, no perdiste, no te perdiste nada, ¿no? Y el míster también estaba, El míster también estaba, con Richard Sanzol, en uno de los cuartitos, ahí arriba, en el primer piso. Eso, estaban tomando café en la cafetería, y luego pasaron a ver el partido, o sea, que habrían comido, supongo, en atajonar. Bueno, pues de todo se aprende, y así se... De comerse un viaje semejante... Sí, y así te haces futbolista también, claro, el futbolista no solo va a estar viajando en avión, y llevando los auriculares, para que no me hagan preguntas, y todas estas cositas que estamos acostumbrados. El míster, de hecho, ahora cuando habéis hecho el repaso de los canteranos, con los minutos que llevan utilizados, ahí, y oyendo las declaraciones de Urban antes, en rueda de prensa en Huelva, te lo deja también muy claro, te está diciendo que son chicos, con la cabeza muy bien amueblada, y si te fijas en el número de minutos, los tres canteranos que más están jugando, son los que mejor cabeza tienen, de todos los de abajo. David García es el primero, jugó en Huelva, después está Merino, y ahí están con Kenan Codro, la vi de poquito a poco subiendo, porque fue su primer partido como titular. Vamos a seguir repasando un par de nombres más, si os parece, antes de hacer la primera posa para la publicidad, hubo cambio en portería, por la ausencia de, por enfermedad de Roberto Santamaría, 12 partidos después, así el riesgo, volvía al equipo, y menuda prueba, porque para el primer minuto, tuvo que salvar una, que a punto estuvo de amargarnos ya, nada más empezar, nada más sentarnos casi. Un profesional como la Cua de un Pino, porque quizá con un pie o medio pie, o algo de su cuerpo fuera de Osasuna, porque suenan muchas cosas por ahí, no tienes la confianza del míster, porque fallas un par de días, te cambia por el portero suplente, y te toca ir al marrón de Huelva, en el que no están tus compañeros internacionales, que supongo que es un partido que con el empate nos vale, y nos salvas un punto, porque como bien dices, las primeras jugadas fueron claves, que Bujadinovil salió empanado totalmente, y pudimos tener un problema gordo, así que así el riesgo, es que una actuación notable en Huelva. Desde la jornada 7, cuando se perdió en casa, 0-2 ante el Racing, con dos goles de Juan P, no jugaba así el riesgo en el Liga, estamos viendo algunas de sus intervenciones, algunas de las jugadas algo desafortunadas, pero como bien decía José Marina, se le puede achacar no a si el riesgo, un portero que renovó por Osasuna, bajándose el sueldo, cuando no jugaba, tanto le tienen tan buena estima, le siguen teniendo y le tenían, que se le ofreció esa renovación, por el trabajo diario. Es un hombre que hace mucho vestuario también, entonces al final yo creo que es una persona muy apreciada en el vestuario, tiene una veteranía, sabe hacer grupo, y bueno, es un portero muy paciente en Osasuna, porque creo que no sé si es su cuarta temporada, y apenas lo hemos visto así el riesgo, por una razón eso, por otras, al final, bien por Ricardo al principio, luego Andrés, ahora la quinta del puesto Santa María, no se ha acabado afianzando en el equipo, en el equipo digamos titular, pero como decía José María, vamos, para quitarte el gorro en cuanto a su profesionalidad. No tiene que ser fácil, ¿Verdad, Miquel? La situación de hacer riesgo, que al fin ves que llega tu oportunidad, que en verano dices, que me voy a quedar, porque en teoría pensaba que iba a ser el portero titular, pero claro, amigo, eso hay que ganarse en el campo, y ver que después de cuatro años llega tu oportunidad, y que tal vez, en ese momento hubo algún partido, en el que pudo no estar a la altura, o así lo interpretó el míster, por el cambio, no. Bueno, sobre todo, como dice Javier, como dice José María, con pie y medio casi fuera del equipo, se ha estado rumoreando, que es una de las primeras salidas que parece ser que va a haber en el equipo, el que el jueves, Roberto deje de entrenar por una amigdalitis, y te veas en el equipo titular en Huelva, bueno, y estuvo bien encima, porque imaginemos que no sale el partido como tiene que salir, la que le cae ahora mismo a riesgos de las de Ordavo, sin embargo, el chaval estuvo ahí, bueno, por algo lo querrán también en el vestuario, por eso lo quieren tanto, y por eso en el club lo renuevan, y hay gente ahora mismo en primera que lo quiere, no sé, igual también es un poco un magnífico suplente, que en la portería es muy complicado tener un suplente, porque todos quieren jugar, y claro, o tienes un buen suplente que mantenga bien, te haga vestuario, o como te revolucione un poco el equipo, la puedes pagar también, y sin embargo riesgo, yo creo que su comportamiento no se ha suena casi siempre, o siempre ha sido ejemplar. Ejemplar y con mala suerte, y nos demuestra que la olabona hay que cogerla, porque riesgo comienza, no me acuerdo qué temporada de titular en el Calderón, y en la primera jugada se rompe la rodilla, y entra el suplente, que es un tal Andrés Fernández, que yo que no voy a atajonar, no sabía ni quién era, bueno, creo que había debutado el año anterior en Almería, una cosa así, venía del Huesca, y ahora está cedido, y de repente Andrés Fernández se compite, no era un don nadie, venía de Zamora, yo no le conocía la verdad, y Andrés Fernández ocupa la titularidad, y hoy está en el Oporto, jugando a la Champions, que nos dice la olabona, que ahora que tenemos la oportunidad de poner chavales, vamos a ponerlos, durante los tiempos en que éramos nuevos ricos, y estábamos en Europa, y no sé qué, yo recuerdo a un chico del que estaba en el Leganés, Fran Moreno, Erice, seguro que está en el Izarra, gente que sí, pues como estos que salían, pero claro, si estás jugando en Europa, si no tienes oportunidad para estar, juegas dos partidos, desapareces, y acabas en categorías inferiores, o bueno, ahora mismo jugando contra Sassuna, quizá, como Fran Moreno, pero hay que aprovechar la olabona, y en los canteranos, hay que hacer eso. Salvio, una jugada con Salvio, en ese partídico encuentro, creo que acabó empate además, empate a uno, empate a cero, ante el Atlético de Madrid, fue en la que se lesionó así el riesgo, una vez que se despidió, en la temporada anterior, Ricardo, en ese partido, ahí en el Bernabéu, que se le hizo ahí un pequeño homenaje, en Florentino a Ricardo, ahí que salió, en fin. Yo creo que eso fue después, fíjate, porque Ricardo hizo un viaje de vuelta, me parece, ¿no? Sabías desaparecer el fútbol, y luego volvió como portero de Sassuna. Sí, volvió, y en la despedida de Mourinho, fue yo creo que su último encuentro. Nos quedan dos nombres para repasar el partido, pero vamos a hacer una breve pausa, ¿vale? Y luego volvemos con esos dos nombres, que también hay que destacar, uno por lo bueno, y el otro no sé yo, ¿qué opinarán nuestros amigos aquí? Ahora venimos.